El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida realizó una sesión solemne para celebrar los 100 años de la fundación del Liceo Libertador. Estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero se dieron cita en el Salón de Sesiones del CLEM para festejar el centenario de esta casa de estudios. 100 años de historia significa 100 años de formación, 100 años donde el Estado de Mérida ha brindado la posición para nosotros ser quienes le demos al Estado solamente la formación y la cultura para todos los merideños del Estado. Autoridades regionales y nacionales reconocieron la trayectoria de esta institución educativa donde se han formado hombres y mujeres que han contribuido con la construcción de la patria. Homenajeamos hombres y mujeres que han hecho que este Liceo se convierta en el ícono que es hoy día no solamente para nuestro Estado sino en el país entero. Institución que verdaderamente se ha convertido en un ícono para la formación de los hombres y mujeres de bien de la patria. Durante la sesión también se rindió un justo homenaje a la Fundación Bolívar Vuelve por haber contribuido durante 16 años con la memoria histórica de la gesta libertadora en el paso de Bolívar por Mérida. Desde la oficina de comunicación institucional de la Gobernación de Mérida, Alonso Moreno.